Y anoche el Seminario Diocesano de Montecorban ha acogido la última de las conferencias dentro de la Semana de la Familia de la que venimos hablando estos días. Una iniciativa organizada por la Delegación de Familia y Vida de la Diócesis de Santander y presidida por Monseñor Manuel Sánchez Monge. Encargado de impartir precisamente esta última charla bajo el título ¿Es posible un amor para siempre? ¿Cómo lograr este amor para siempre? Este ha sido el punto central del encuentro. ¿Qué es el matrimonio y la familia? Y la familia sigue limando los defectos y los fallos para ir apoyando y consolidando las virtudes y las cualidades que cada uno tiene. Una conferencia que además ha contado con la aportación de María Cruz Lorenzi y Justo Inguanzo, delegados diocesanos de Familia y Vida, que llevan 38 años casados y que han contado a los presentes su propio testimonio. ¿Cómo hemos podido salvar esas vicis? ¿En qué nos hemos apoyado? ¿Cómo nos hemos ido formando? ¿Cómo hemos ido viendo cada uno los fallos? ¿Y en qué nos hemos apoyado? Sí, principalmente ha sido con exigencia y compromiso. Exigencia de buscar la verdad, de que siempre haya un verdadero diálogo entre nosotros y con el Señor. Y buscar también la voluntad del Señor. Entonces, hemos superado, hemos llegado a estos 38 años de casado, gracias a Dios, pues exigiéndonos y comprometiéndonos y sabiendo que estamos más enamorados que cuando empezamos.